Hola muchachos aquí les habla Megumon, si lo sé salgo pronto para hacer otro remake, simplemente mi objetivo es hacer todos los remakes que me sea posible, ya que son muchos y son dibujos que realmente quiero hacer de nuevo, ahora que sé dibujar más decente, aparte que son dibujos que me gustaron mucho en su momento. Un poco de contexto del dibujo, este personaje es en realidad mi fancharacter Megumi Kanbara, un personaje que hice en 2008 si no estoy mal, solía ser un recolor de Izumi Orimoto, no estoy orgullosa de eso, pero esa es una historia que dejaré quizás para otro video. La cosa es que cuando salió Cross Wars le hice un diseño inspirándome de los protagonistas del arco de Hunters, Tajiri Taiki, y pues esto salió. Ahora saben por qué tiene un crossloader, este fue el primer y único dibujo que le hice y como su diseño se me hace bonito decidí redibujarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En general el diseño lo dejé igual, solo cambié ligeramente los zapatos y su peinado. Le había puesto el cabello igual pero no me gustó como quedó así que decidí cambiarlo un poco. ¡Suscríbete al canal! Para colorearlo decidí usar el mismo truco del remake anterior, utilizar el mismo coloreado y simplemente adaptarlo a como lo hago ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!